¿Qué es la reina Matilde de Bélgica? Para la fecha, la reina escogió un atuendo muy particular y que sonaba muy típico de otro miembro de la realeza europea, nada menos que la reina máxima de Holanda. Es cierto que la reina Matilde comparte con la esposa de Guillermo de Holanda una gran amistad y es verdad también que no es la primera vez que se inspira en el elegante y destacado estilo propio de la Argentina. Sin embargo, esta vez ha quedado más que claro que la elección del atuendo ha tenido que ver con la singularidad propia de su par de Holanda. De hecho, se la ha visto luciendo el mismo color que frecuentemente escoge máxima de Holanda. Se ha tratado de una prenda de color rosa con mangas farol que pertenece al destacado diseñador Edward Vermeulen. No solamente el look es muy similar al de su par argentina, sino que también el creador de diseños es compartido por ambas, que son grandes fanáticas de los modelos de Vermeulen. ¡Suscríbete al canal!